¡Muy bienvenidos! A partir de este momento vamos a compartir muchísima información. Como siempre, por la pantalla de Canal Provincial. Ustedes ya saben, mi nombre es José Cuello y estos son los títulos para hoy. Moreno, desalojo y tensión en la Feria de las Flores. La policía bonaerense montó un importante operativo para avanzar con la remoción de los puestos. Luján, a 40 años del hundimiento del crucero General Belgrano. Testimonio del único sobreviviente lujanense de aquel ataque inglés. Los gastronómicos no bajan los brazos. La inflación hace las cosas muy complicadas para ellos. Los costos varían todos los días. Sin embargo, siguen adelante. Hoy le contamos un caso. Ya estamos listos y preparados para compartir toda la información. Pero también estamos listos y preparados para compartir nuestras redes. Porque nuestras redes sociales están para informarlos. Claro que sí, pero también para que usted nos cuente qué pasa en su barrio, en su cuadra, en su distrito, en su vida. Nos puede enviar una denuncia, nos puede enviar saludos, todo lo que usted quiera a través de ellas. Arroba Canal Provincial Oca en Instagram. Allí estamos. También estamos en Facebook como Canal Provincial y en Twitter como Arroba Provincial Oca. Así que ya sabe, comuníquese con nosotros a través de nuestras redes sociales. Y de paso también se mantiene informado. Y de información hablamos ahora. Vamos rápidamente a lo que se vivió en Moreno. Se lo adelantamos en los títulos. Tiene que ver con la tensión en el desalojo de este predio, el predio de Las Flores. Donde muchos feriantes están allí justamente queriendo defender el lugar donde obtienen su trabajo. Donde durante muchísimos años hicieron su trabajo. Precisamente se montó un operativo para tirar abajo todo el predio. Y esto es lo que allí sucedía. Esta crónica desde el lugar con los feriantes. Presta atención. Bueno, mirá, la policía comenzó a cerrar. Lo menos que hay alguna semana para hacer las cosas. Comenzó a cerrar lo que es el tejido exterior de la feria. Y luego avanzaron de la parte de atrás. Había muchas mujeres adentro. Comenzaron a reprimir porque se vieron los postazos. El balazo de goma, gases lacrimógenos. Muchas corridas. Hay mujeres golpeadas. La verdad que el conflicto se tendría que haber resuelto de otra manera, Rodrigo. Que es a través del diálogo. Pero fue el ejercicio. Toda la fuerza y en este momento son todas las máquinas municipales. Haciendo la limpieza de lo que es la feria que hace dos décadas funcionaba aquí. Están desarmando desde Barker hacia Damaso Sánchez y desde los fondos de la feria hacia Ruta 23. Es lo que están haciendo en estos momentos con maquinaria pesada. Nos tenían en una homería. Nos estaban tirando ahí con la bala de goma. Mientras estábamos con las criaturas ahí. ¿Ustedes estaban dentro del predio o afuera? Nos íbamos afuera. Apoyando, como tendríamos que estar todos apoyando a las ferias. ¿Y qué fue lo que pasó? Empezaron a tirar tiros. Y si uno estaba pasivamente... ¿Qué le parece con la edad que tengo que hubiera venido a salir? No, estábamos apoyando nada más. Y bueno, un muchacho ahí de la gomería los agarró y los metió adentro. Porque si no, no sé qué les ha pasado. Al final, digo, quedó una persona detenida. Sí, ahí mismo que llevaban, no sabemos quién. Ahí llevaban gente detenida. Pero no sabemos. Se tiraban mientras tenían a los bebés brazos. No respetaron ni criaturas ni nada. A toda la gente reprimieron con la criatura, no les importó nada. No les importó nada, nada les importó. Había bebés, criaturas de 9, 10 años. Sí, había un pibes con un bebé en un carrito. No lo dejaron pasar y estaban a los tiros. A los tiros y el chico venía, no era que estaba haciendo líos. Es una vergüenza todo esto. No, 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 no. Dejamos Moreno, nos vamos rápidamente hasta Luján. Porque a 40 años de la gesta de Malvinas, vamos a escuchar el testimonio de Gustavo Altoé. Él es un héroe de Malvinas. Pero además de ser un héroe de Malvinas, precisamente es alguien que estaba en el crucero ARA General Belgrano, en el momento en que fue hundido por los ingleses. Realmente es historia viva. Seguramente él guarda un testimonio único e irrepetible en su corazón. Y lo vamos a escuchar, porque habló con nosotros y dijo lo siguiente. ...alumnos abanderados. La verdad que hoy estoy muy emocionado. No sé si por los 40 años o por todas las banderas que veo. Me he encontrado con compañeros de la educación acá, hoy en el monumento, vecinos de Luján. Y queridos veteranos, gracias por estar un año más acá con nosotros, acompañándonos. Para nosotros los tripulantes del crucero Belgrano es muy importante el 2 de mayo. Pero también quiero hacer pasar acá adelante a un compañero que estuvo conmigo en el hundimiento, que vio cómo se hundía, escuchó cómo explotó y vio cómo perdíamos a nuestros compañeros. Así que le voy a pedir un aplauso para Antonio Isúa. Este hombre que es de Zipacha y obviamente llegó hasta acá. Primeramente decirles a todos que gracias por estar acá y ahora los quiero traspasar al día 1 de mayo y les quiero contar cómo fue atacado el crucero Belgrano. El 1 de mayo nuestro comandante recibe órdenes de entrar a la zona de exclusión a 17 nudos y con todos los compartimientos cerrados y así lo hicimos. Entramos a 17 nudos con todos los compartimientos cerrados y el 2 de mayo a las 6 de la mañana nuestro comandante recibe órdenes de retirarse de la zona de exclusión y así lo hicimos. A las 8 de la mañana personalmente se abren todos los compartimientos, se abren los 256 compartimientos y así salimos de la zona de exclusión. 15 y 55 fuimos atacados y casi cobardemente, como dice el relato, y nos tiran con dos torpedos. Uno que pega en popa, que fue el que más daño humano hizo, y otro que pega en proa, que le cortó 20 metros de la proa. Así los que estuvimos esa tarde vimos cómo se hundía el crucero Belgrano, cómo quedaban casi la mitad de los caídos en Malvinas a la misma hora en el mismo lugar y casi sin poder hacer nada. Lo único que pudimos hacer es abandonar el buque, porque el buque se estaba hundiendo, y eso es lo que nos ha dejado esta guerra de Malvinas. Dios, el destino y la tierra han querido que fueran ellos. Y acá estamos. Nosotros nos toca seguir malvinizando, seguir recordando a estos compañeros, y gracias por todo por estar acá. También quiero agradecer a la Liga Naval Filial Nuján por ser los creadores de este acto, que es muy importante para los tripulantes del crucero Belgrano, a la Asociación PAIS, que ha crecido con nosotros, y que fue el primer monumento que se levantó en la Argentina que lo hiciera PAIS. Así que gracias a los veteranos, una vez más por estar acá, a los alumnos, escuelas, vecinos de Luján, gracias por todo, y ¡viva la patria! honor y gloria a nuestros caídos, a nuestros veteranos, que están entre nosotros, y que son historia pura, historia viva, y que debemos cuidar, proteger y atesorar todos sus relatos. Vamos ahora a más información, se lo adelantamos en los títulos también. Tiene que ver con esta situación complicada económica que vivimos, y usted sabe que los gastronómicos realmente también hacen malabares porque por un lado tienen aumentos todos los días, las cosas se les complican, los costos aumentan, ellos tienen que absorber esos gastos, sin embargo no bajan los brazos, y siempre atienden con una sonrisa porque saben que ellos también dan momentos gratos y la gente necesita eso también, y ellos también necesitan de las ventas, y por eso fuimos a hablar con Camila de Dublín, en San Miguel, y nos dijo, nos contó su realidad. Camila, nos encontramos precisamente charlando con los distintos gastronómicos para saber un poquito cuál es la situación, si bien están volviendo a verse las caras, sonrisas, esto se vive con alegría, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, por suerte sí, estamos esperando a ver cómo sigue viniendo la gente, esperando a que vengan a comer, a disfrutar un ratito de la música. Que compartan momentos lindos, digo, y la inflación, ¿no? Porque la situación económica evidentemente influye, digo, ¿cómo los impacta a ustedes? Y como todos supongo yo, está muy complicado todo, es los costos que lamentablemente tenemos que ir subiéndolos porque no nos queda otra opción, siendo que somos dentro de todo uno de los que estamos más económicos, por así decirlo, para que disfrute la gente. Claro, evidentemente en algún momento absorben los gastos para no volcarlo a la gente, ¿no? Sí, sí, la verdad que si tratamos de volarnos y mantenerlos, porque si no, no... ¿Qué es lo que más aumentó en tu rubro? Y todo, empezando, fiambres, pastas, todo junto. ¿Todos los días aumenta o semanalmente o cómo es? Y la verdad es que todos los días, sí. Sí, todos los días, porque vas con un precio, volvés y tenés otro. La verdad que es todos los días. Bueno, hablábamos de las comidas, pero digo, ¿las bebidas también aumentan? Las bebidas también están, sí, sí. Todas. Ahora sí, tenemos que hacer un cálculo, ¿no? Para una familia promedio de cuatro personas, ¿cuánto pueden gastar? Y calcula que son 1.200, 1.500. ¿Persona? Más o menos por persona, o depende de las promos, de lo que tenemos nosotros, puede ser el grupo familiar de cuatro. Bien, un menú generoso, para pasar un ratito, ¿no?, en familia y darse un gusto. Sí, sí, eso sí. ¿Qué es lo que más pide la gente? Y las hamburguesas, las pizzas, estamos en eso. Y para beber, digo, también celebran, brindan. Para beber estamos, sí, con los tragos, cervezas tiradas, gaseosas, tenemos de todo un poquito. Ahora, al mediodía y a la noche, ¿hay diferencia, digo, en la cantidad de clientes? Eh, varía, sí, sí, al mediodía estamos con el menú ejecutivo, y a la noche, más que nada, pasar a pasar el ratito. Gracias por recibirnos, y sigan así adelante, con una sonrisa, bueno, poniéndole el pecho a la situación. Gracias a ustedes, chicos. Hasta luego. Así compartimos este testimonio, y recuerde, denle una mano a los gastronómicos, en realidad a todos los comercios, que pueda, porque usted se puede dar un gustito, se puede dar una alegría, y también los está ayudando, y ellos van a poner la mejor sonrisa debajo del barbijo, para que usted la pase bien. Entonces, así nos ayudamos entre todos, no importa el lugar en donde nos esté viendo. Si tiene la posibilidad, de salir un ratito, elija la gastronomía, elija comprar local, denle una mano, porque lo necesitamos todos, ¿eh? Bueno, vamos ahora a más información, si le parece, y en este caso, la información, se traduce en una videollamada. Esa videollamada, nos lleva hasta Luján, y precisamente, le damos la bienvenida, a José María Mitigliero, presidente de la Cámara de Turismo de Luján. José María, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por tenernos siempre en cuenta, para poder informarlos, y ayudarlos un poco. Un gusto, realmente. Sin duda alguna. Y sin duda alguna, Luján fue epicentro de una situación de sueños rotos, podemos hablar, de mucha gente que confió, precisamente, en una agencia de turismo, que no cumplió con lo prometido, y esos sueños se transformaron en una pesadilla, recientemente, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que es un hecho muy, muy lamentable, por supuesto, para la gente que lo sufrió, sin duda, para la actividad en general, para la ciudad, porque, ante este tipo de situaciones, por supuesto que está lo legal, lo penal, los juicios, todo lo que aparece a partir de acá, pero se dañan la familia, la imagen, el nombre, un montón de cuestiones, que no creo que los que alguna vez cometen estos errores, piensen el alcance que puede llegar a tener algo así, ¿no? Claro que sí, José María, bueno, dice el dicho, el refrán, que uno se quema con leche, ve una vaca y llora, entonces digo, ¿qué podemos decir a la gente? Porque ahora la gente va a decir, no, y si me estafan, y si me pasa esto que pasó en Luján, digo, el mundo sigue girando, y evidentemente hay gente que por ahí no hace las cosas bien, pero el resto sí las hace, entonces, ¿qué le diríamos a ese mercado potencial de gente que quiere viajar, que quiere disfrutar, cómo tiene que hacer para ir por el lado seguro? Mirá, lamentablemente tengo que decir que hay que hacer prácticamente todo lo que la gente que cayó en esta trampa hacía, siempre ver gente conocida o de mucha confianza que los pueda recomendar, acá se basa mucho en la confianza, pero después, bueno, hay algunas cuestiones legales o de habilitaciones para tener en cuenta, es muy importante destacar que las agencias de viajes, desde que comenzó la pandemia y que seguramente va a quedar ya así de por vida, estamos autorizadas por una normativa del Ministerio de Turismo a no tener una oficina física, a no tener un local o una oficina en algún lado, sí, lo que, la única forma de reemplazar esto es por una página web con un dominio punto tur punto ar que el único que habilita ese dominio es el Ministerio de Turismo y que a su vez en la página estamos obligados a tener un link a la habilitación que nos da el Ministerio de poder usar la página en lugar de una oficina y al mismo tiempo a nuestro legajo. Todas las agencias tienen un legajo que es donde adentro de ese legajo va toda la historia de la agencia, quiénes son los dueños, desde qué momento empezaron, quién las habilitó, en dónde funcionan, los avales, por supuesto. Entonces, bueno, es como que primordialmente analizar el estado de ese legajo y después que tiene que tener o una oficina habilitada de forma física que uno la pueda visitar o en su reemplazo este domicilio virtual que así lo llamó el Ministerio de Turismo que, bueno, es lo que reemplaza y lo que nos da a nosotros la seguridad de que una agencia está reconocida por el Ministerio. José María, ¿quién compra? ¿Quién quiere comprar un paquete, un pasaje? ¿Tiene derecho a decir, bueno, quiero que me muestres a ver, si me tocó ventanilla, pasillo, qué habitación? O sea, ¿puede de alguna manera pedir comprobante inmediatamente para saber en lo inmediato si eso es real o no? Sí, sí, hay algunas cuestiones que sí. Acá siempre lo ideal es pedir recibo y el recibo lo más detallado posible. Si se pueden poner fechas, hotel, yo no soy muy amigo de él o similar porque similar hay que ver para quién algo es similar a otra cosa, ¿no? Es muy amplio el término. Pero sí se puede pedir. Después, a mí me pueden pedir algunas cuestiones de procesos o de pasos dentro de mi trabajo. Yo como profesional después voy a a ver si realmente es válido atender ese pedido o no. Yo a un médico no le digo, mirá, vos me vas a operar por dónde vas a ir, qué vas a tocar primero, hasta dónde vas a llegar. Si no confío en el profesional, no puedo ir a ese profesional. Y desde ya me ha pasado muy pocas veces, pero pasa. Si alguien que se sienta delante de mi escritorio de entrada yo no veo que se genera un vínculo de confianza entre los dos o esa persona no va a permitir que entremos en cierta confianza, prefiero no venderlo directamente. No voy a hacer algo. Claro, no voy a hacer cosas que en los últimos 29 años no hice haciendo este trabajo. Sin duda. José María, ¿cómo golpeó esto especialmente ahí en Luján a todas las otras agencias que debe haber? Me imagino. Sí, o sea, golpeó porque por supuesto nosotros trabajamos con vínculos de muchísima confianza y de mucha cercanía a través del trabajo, no porque nos conozcamos de antes con muchos y también con otros que, bueno, vienen por allegados, vienen por recomendación y a lo mejor, bueno, esos no están tan tranquilos. Pero por supuesto golpea porque, bueno, también es como vos decís, a ver, ¿qué estará haciendo este profesional? ¿Estará haciendo todo bien? ¿Me estará engañando? Pero tranquilamente lo puede hacer y que se pueda hacer no es culpa nuestra, es culpa de la ley que tenemos que avala esto que es del año 73 y que nunca cambió, entonces, es la misma legalidad que no tiene forma de controlar. Por otro lado, vos me dirás, bueno, a ver, en Argentina ¿cuál sería la forma de controlar algo? No la sé, porque en Argentina es muy difícil controlar. entonces, yo no encuentro realmente hoy la forma, se está estudiando, por supuesto, la nueva ley de agencia de viaje que ojalá en algún momento salga, pero hoy es confiar, dirigirse siempre a una persona conocida como nos pasa en una ciudad como esta. A mí recién acabo de despedir a un pasajero que me dice, che, pasé cerca de la agencia, está, no, no estoy, está en tu casa, listo, voy a tu casa. Y no es un amigo, pero saben dónde vivo, saben a dónde me muevo, y lo voy a hacer siempre. José María, estoy pensando en cómo recuperar esa confianza que por ahí sobró un poquito y ahora hay que recuperar esos clientes y mostrar, ¿no?, que no todos son iguales. No, no, seguro, seguro, y acá venimos con historia. Bueno, por supuesto, yo tengo operadores, proveedores que me avalan, tengo profesionales y colegas en todo el mundo que me conocen desde toda la vida, pero tranquilamente yo podría ser alguien que está simulando todo el tiempo y generar esto. Entonces, sí, yo les digo que desde la parte legal por lo menos, siempre recibo, esperen unos días porque la factura no siempre está, hay una vieja costumbre que no la logramos cambiar en turismo que muchos operadores o muchas compañías, a veces rentadoras de autos u hoteles, hacen la factura el día que la persona entra al hotel. ¿Por qué? Porque en el camino puede haber cancelaciones, puede haber reprogramaciones y que siempre es mucho más engorroso lo administrativo. Entonces, tengan paciencia y sepan que lo importante es un recibo donde yo les detallo lo que compraron para cuándo, con qué características y tiene, por supuesto, mis datos, mi firma en la que yo me voy a ser responsable de que lo escribí yo. Eso es fundamental. O por lo menos, yo lo acostumbro mucho con mis clientes, hoy usamos todos el WhatsApp, nos mandamos 20 audios en todo el día, pero bueno, permítime que después del último audio yo te mando un resumen escrito, vos me vas a contestar escrito y eso también sirve como prueba. Como prueba. O un mail, por supuesto. José María, muchísimas gracias por esta explicación y bueno, a seguir adelante. Un tropezón no es caída para el rubro que evidentemente venía tan golpeado con la pandemia. Bueno, si ustedes tuvieron esta situación particular, evidentemente la gente tiene que tomar sus recaudos y llegar a los lugares de confianza. Un fuerte abrazo. Por supuesto, bueno, bueno, muchos saludos para todos. Confíen en sus agencias, vayan a sus agencias porque son los que siempre van a estar. Los demostramos en la pandemia repatriando tanta gente sin ningún tipo de ganancia y hagan turismo porque es bueno lo que decías vos, José, en la otra nota también. Hagan turismo, muévanse y distribuyan a los que tienen la suerte de que les vaya un poquito mejor, distribuyan. Bien, bien, bien. Un fuerte abrazo, gracias. Gracias, saludos a todos. Bueno, así compartíamos este testimonio. Desde Luján, usted recuerda, ¿no?, de esta situación donde muchísimos fueron estafados por una agencia que no cumplió lo prometido y que destruyó muchísimos sueños. Vamos a más información, dejamos Luján, venimos a Malvinas, Argentina, porque la campaña de vacunación contra el COVID, bueno, sigue estando y no tenemos que bajar los brazos y estamos en una mejor etapa seguramente, pero no bajemos los brazos, insisto. ¿Por qué digo esto? Porque en el Polideportivo de Villa de Mayo continúa la vacunación y nosotros estuvimos así y mucha gente va por las dosis que le corresponde, hablamos con ellos y nos dijeron todo esto, escucha. Nos encontramos en el Polideportivo de Villa de Mayo, precisamente aquí hay un vacunatorio y la gente sigue viniendo a vacunarse. Estamos en presencia de un valiente. ¿Cómo le va, señor? Buenas tardes, ¿todo bien? Buenas tardes, muy bien. Llegó el momento de darse otra dosis, ¿verdad? Exacto, la cuarta. La cuarta dosis. Bueno, evidentemente nos tenemos que cuidar entre todos porque esto no terminó todavía. Exactamente, ha aumentado ahora últimamente, pero hay que seguir cuidándose. ¿Le preocupa, digo, que hay gente que cree que ya terminó todo? Y sí, porque sigue y en el mundo sigue. Bueno, no es un momento como para dejar las cosas que están hechas. Y para eso están las vacunas, para cuidarnos, ¿verdad? Y gracias a Dios nuestro país tiene una buena prevención. Sin duda alguna, ¿usted tuvo coronavirus, algún familiar? No, pero tuve una consuera que falleció. Lamento mucho. Realmente es una enfermedad que nos tomó por sorpresa, por eso hay que seguir cuidándose, ¿verdad? Yo creo que sí, para mí y para todos. Muchísimas gracias, señor, por su testimonio. De nada, muy amable. Adiós. Muy bien, la gente se sigue vacunando y recién te acabas de dar una nueva dosis. Sí, la tercera. Bueno, muy bien, ¿viniste sola? No, vine con mi vecina también, ya se dio la cuarta, ya que estaba, la acompañé y bueno, tranquilo. Muy bien. A seguir cuidándose. Exacto, hay gente que por ahí piensa que ya todo se terminó y esto no es así. No, no, todavía no falta. Ahora, contame, ¿tuviste coronavirus, algún familiar, tuvo coronavirus? No, no tuve, pero tuve familiares que fallecieron, cercanos. Lamento mucho. Y nada, pero siempre, siempre ese miedo de que siempre pase, ¿no? Para eso están las vacunas y hay que completar, ¿no? El esquema. Sí, sí, siempre completando el esquema como corresponde. ¿Le dirías a la gente que no se quiere vacunar? Y bueno, le diría que, bueno, que tome valor y se vacune para seguir cuidándonos y cuidándonos a los demás, ¿verdad? Siento de alguna. Voy a hablar con quien te acompaña, permiso. Hola, ¿cómo estás? Bueno, ¿tolió el pinchazo? No. Muy bien, ¿qué dosis te pusiste? La cuarta. La cuarta, bien, bien. Te hago la misma pregunta, ¿tuviste coronavirus, algún familiar? No, un familiar sí, también falleció. Lamento mucho. Sí. Bueno, el coronavirus hizo estrago en nuestras vidas, por eso hay que seguir cuidándose, ¿verdad? Sí, sí, en todos momentos. O sea, siempre alcohol en gel, barbijo, vemos que también todo, o sea, no dejas de cuidarte, ¿está bien? Sí, sí, hacerlo con alcohol, barbijo, vengo, me lavo las manos, como tiene que ser. Bueno, ¿qué le dirías a la gente también, acerca de vacunarse, porque hay gente que todavía no se ha completado su esquema? Y que venga y que se vacune y que se cuide y que nos cuide también. Sí. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Lo mismo le decimos a todos ustedes, hay que vacunarse, hay que completar el esquema, claro que sí, para sentirnos seguros, para cuidarnos nosotros y para cuidar a los demás, así que adelante, el pinchazo nos duele. Vamos a más información, pero a través de nuestro Instagram, nuestra cuenta de Instagram, arroba canal provincial OK, porque desde allí vamos a compartir imágenes de lo que sucedía esta mañana en la calle Avenida Presidente Perón, para ser exacto, e Italia, fíjense, estas son las imágenes de trabajadores muy temprano a la mañana reclamando, ellos pertenecen a un call center en el centro de San Miguel, para que tengan idea, bueno, así reclaman por despidos sin causas, ¿eh? Hostigamiento laboral y además presión a los empleados, ¿eh? La mala situación, como les dije, se realizó de esta manera que estamos viendo, con banderas, con bombos, y también, evidentemente, con la presencia de muchas personas en Avenida Presidente Perón e Italia. Bueno, allí veíamos algunas de las banderas y los mensajes, basta de despidos, evidentemente, la manifestación trató de mostrar, de visualizar este reclamo de los trabajadores de un call center San Miguelino, ¿eh? despidos sin causas, hostigamiento laboral y presión a los empleados, según hicieron notar, hicieron ver, esta mañana muy, pero muy temprano. Allí estamos viendo pancartas, carteles, y obviamente, muchísimas personas, bueno, defendiendo su manera de trabajar y su lugar de trabajo. Allí estamos viendo lo que sucedía, precisamente esta mañana y usted también se puede informar a través de nuestro Instagram, arroba canal provincial oca, también estamos en Facebook canal provincial y también estamos en Twitter arroba provincial oca. Dicho esto, hacemos una pausa, ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy la noticia es que Teleret cumple 30 años, 30 años junto a vos y por supuesto en 1992 nacía esta propuesta, una propuesta de la cual vos sos parte a través de nuestra pantalla, a través de nuestros servicios, queremos seguir conectado a vos. Visitanos en nuestras redes, acompañanos en nuestra pantalla, porque entre ustedes y nosotros cumplimos 30 años. Argus Diagnóstico Médico, contamos con un área exclusiva de la mujer para mayor comodidad durante la realización de sus estudios. Incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis, central única de turnos 4014-89-00, San Isidro, Chacabuco 222, San Miguel, Avenida Presidente Perón 1939, Olivos, Entre Ríos 1351, Argus, líder en diagnóstico por imágenes, nueva sede en Ingeniero Maswich. ¿Ya consultaste el calendario de vacunación? Nuestro calendario es de los más completos de América Latina y cubre todas las etapas de la vida. Las vacunas son gratuitas y se aplican en los vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Más información en argentina.gov.ar barra vacunas. Vacunate, es bueno para vos, es bueno para todas y todos. Argentina te cuida, Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. En la Argentina estamos cuando tenemos que estar. Este 18 de mayo tenemos que estar en nuestras casas porque es el día del censo. Las personas censistas que visitarán las viviendas de todo el país tendrán una pechera y una credencial con sus datos. Si hasta ese día no realizaste el censo digital, tu censista te hará de forma presencial preguntas sobre vos, las personas que integran tu hogar y las características de la vivienda. Y si ya completaste el censo digital, simplemente tenés que presentar el comprobante que recibiste al finalizarlo. Reconocernos es hoy. Censo 2022 Alrededor del mundo los desastres naturales, los conflictos armados y el cambio climático se repiten sin pausa. Las chicas y los chicos no deben pasar hambre, abandonar la escuela, sentir miedo. Pensábamos que lo habíamos visto todo, pero llegó el COVID-19 y los puso ante un riesgo aún mayor. ¿Qué vas a hacer hoy? para cambiar esta realidad. Con 20 pesos por día podés dar alimentación, salud y educación a las niñas y niños que más lo necesitan. Llama ahora al 0810-333-6555 o ingresá a unicef.org.ar Juntos podemos protegerlos con vacunas que salvan vidas, con agua potable, con nutrición. Doná ahora para garantizar sus derechos siempre. a la la. a la la. a la la. a la la. Muy bien, prometimos más información y aquí tenemos para comenzar este nuevo bloque y claro que sí, vamos a hablar de un tema que se está dando ahora, hay furor por los autos usados ¿sabe por qué? Hay una razón, evidentemente no se puede acceder a los cero kilómetros porque no están entregando, tienen dificultades para terminar las producciones entonces la gente busca los cero kilómetros, bueno, en este caso es algo que no pierde valor por eso fuimos a hablar con un agenciero, en este caso nos recibió Nelson en Bella Vista y nos dio detalles de lo que pasa en ese rubro, miren Bien, nos encontramos con Nelson precisamente en una agencia de autos y tenemos que hablar del boom del auto usado, porque evidentemente algo pasa con los cero kilómetros que no se entrega y la gente se vuelca a invertir, puedo decir, en los autos usados Exactamente, sí, la verdad que hoy en día el tema del cero kilómetro que es lo que está en escasez no hay entrega, entonces la gente en la necesidad de un vehículo se vuelca más al usado propiamente más que por una necesidad, también por una inversión porque hay una realidad que los autos en lo que va de los últimos dos años creció hasta más de un 100% del valor Esto es una inversión, bien lo decías, ¿no? porque además la gente lo necesita ya y al no haber demanda el auto usado siempre está disponible Exactamente, el usado siempre está disponible, sí y lo que tiene también que es una comodidad, una inversión hay gente por ahí de repente, hoy en día, bueno, con lo que vivimos del tema de la pandemia que necesita un auto para no utilizar el transporte público entonces siempre está disponible el usado y con entrega inmediata, claro Además hay financiación que eso también favorece, ¿no? que la gente pueda a través de un crédito llegar Exactamente, nosotros trabajamos con créditos prendarios con hasta el 50% de la financiación ¿Qué es lo que está llevando la gente? el auto promedio que lleva Y se podría decir que de 2010 en adelante siempre cuatro puertas a cinco puertas es lo que más busca y bueno, la gente por ahí también, pick up, lo que es pick up O sea, utilitario también es una gran inversión, ¿no? Sí, es una gran inversión, claro, sí, 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 porque es una herramienta de trabajo Ahora bien, digo, la gente lo busca, lo decías recién, ¿no? para trabajar, para tener una posibilidad y para crecer personalmente ¿Desde qué precio puede llegar a encontrar algo en este mercado? Y mira, precio a partir de un millón de pesos siempre trabajamos nosotros con garantía de tres meses es lo que se puede encontrar, ¿no? Bueno, esto hace que la gente se pueda ilusionar y que además de ahorrar, también se dé el lujo de, bueno, poder ir de un lado a otro y utilizarlo además de trabajar, de salir a pasear Claro, exactamente, sí, 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 tiene toda la comodidad además de que hace una inversión y como son cuotas fijas y en pesos eso hace que la gente se ilusione y se motive un poquito más a la hora de comprar un usado Muchísimas gracias por recibirnos, ¿eh? Por favor, gracias a ustedes por venir Y esto forma parte de nuestra realidad también es lo que sucede y nosotros lo informamos lo que también sucede en el mundo de los autos pero los autos, en realidad, que llevan a pasajeros estamos hablando de los taxis nos fuimos hasta Malvinas, Argentina para hablar precisamente con los taxistas de la parada de los polvorines, donde nos dicen por ejemplo que la cosa está difícil la bajada de bandera cuesta 200 pesos los viajes largos ya casi no existen es todo un problema para ellos porque evidentemente los gastos no alcanzan charlamos con un conocidísimo taxista nos dijo lo siguiente Bien, nos encontramos en pleno centro de los polvorines y precisamente estamos aquí a escasos metros de una parada de taxi que está contiguo a la estación de los polvorines y precisamente vamos a tratar de hablar con los trabajadores que están aquí esperando un viaje vamos a hablar con ellos para que nos cuenten un poco la realidad que están viviendo y aquí lo tenemos a uno de ellos, a un chofer ¿Cómo estás? Pini, ¿verdad? ¿Cómo estás? Pini, Pini, Pini Bueno, Pini, un gusto saludarte contame un poquito esperando para que venga un viajecito, ¿verdad? Sí, esperando, está duro la mano, bueno pero la estamos peleando ¿Cuántas horas por día acá? 12 12 horas, y si tienes a 12 horas ¿Cómo viene la cosa? Pucherías Pucherías Decime, la bajada de bandera, ¿cuánto está? 200 pesos 200 pesos, bueno, es cuestión... El pan sale 200 Mirá vos, evidentemente y aparte todo lo que tienen de gasto ustedes seguro, combustible Sí, nosotros, lo que nos emplea a nosotros nada que ver con lo que era antes Se te rompe una cosa y el auto a veces puede estar parado dos días porque no hay plata Está jodido Está jodido la mano, bueno Y acá, gracias a Dios que la municipalidad nos trata bien Bueno Esencial Contanos, la gente ya los conoce Bueno, hay una clientela, ¿no? Pero, evidentemente ¿Bajó un poco en estos días con el tema de la crisis? Sí, bajó mucho Bajó mucho porque la gente casi no viene al bingo y bajó bastante Cuéntame, digo el viaje más típico que están haciendo ahora Y el viaje Granbur La Cabaña José C. Paz El viaje largo como decíamos antes que decíamos Moreno Tigre a veces hasta Lujano decíamos No, eso ya no Ya fue Dentro de esa clientela digo, saben que ustedes tienen seguro que tienen todo en regla y la gente los conoce y aparte ya son tradicionales No, aparte no La gente no conoce acá porque nosotros estamos asegurados todos acá Tenemos este Estamos habilitados en lo principal Le da seguridad al pasajero Los pasajeros profesionales Entendés eso es lo que tenemos y la gente no conoce Ya viene siempre y nos vive la misma cara Entendés Es raro que se vaya a un muchacho que ya esté de edad que se vacinó no se va ¿Cuántos años hace que trabajaste? Acá estoy hace nueve Muchas gracias por contaros tu realidad y la de tus compañeros Dale, gracias a ustedes viejo Nos estamos viendo Y allí teníamos una realidad de los taxistas Lo mismo que le decimos para los gastronómicos para los comerciantes Si usted tiene la posibilidad de tomarse un taxi hágalo porque le va a dar una mano y usted bueno va a poder viajar más cómodo si lo necesita así que de esa forma le mostramos también su realidad Bueno, ahora cambiamos totalmente el eje de la información vamos a hablar de deportes y vamos a hablar de la Copa Argentina y yo les tengo que decir que una localidad está de fiesta en realidad la localidad y los hinchas Jauregui precisamente está celebrando un batacazo yo les voy a dar detalles venció 2 a 0 nada más y nada menos que a un equipo de primera el Sarmiento de Jurín le ganó no lo pueden creer están contentísimos y lo está haciendo así el equipo Flandria este equipo que la viene peleando que viene creciendo se acuerda que nosotros venimos siguiendo también su trayectoria y bueno es un honor poder decirles que dio el batacazo finalmente y de esta manera se lo mostramos porque vemos el resumen del partido se vienen los equipos al campo de juego señores se nos viene la Copa Argentina aquí en Córdoba se viene Sarmiento se viene Flandria se vienen los 32 avos de final de esta hermosa Copa Argentina donde todo puede suceder donde todo puede pasar los dos necesitan ganar este es Taborda a ver viene Gordillo por adentro Taborda ah que linda devolución Taborda penal carísimo penal lindo taco mirá la índice bueno señores va Gordillo por el primero en 13 Gordillo se la tiró ahí nomás GOL de Flandria a los 13 a los 13 abre el marcador en la Copa Argentina gana el Canario 1 a 0 sobre Sarmiento muy bien pateado allí donde le marcaba Ayala con mucha categoría fuerte cerquita del palo izquierdo y este Flandria que si bien no tenía tanto la pelota cada vez que tuvo la posibilidad de atacar fue con decisión este es el primero recién Díaz viene Díaz le queda la pelota a Mainero oh mirá con la espalda le dio Mainero una cosa de enojo lo par de la bocha que sacó este muchacho Lungarzo tremendo la verdad que nunca había visto algo así un remate casi de afuera del área fíjense llega se tira con todo y evitando el choque frente a Mantia casi la clava en el ámbito a ver centro para Chico va pasado oh cabezazo Licha llegaba lo puede creer lo tuvo Sarmiento ahora por no estar del todo bien encuadrado por no llegar bien encuadrado porque metió un frentazo fíjense entra por el segundo palo sobra todo le gana la posición y claro puede pensar en la pelota en el último segundo en el último instante viene Díaz Paladera viste me gustaba Lungarzo me miraste como diciendo estás loco pero me gustaba Lombardi muy buena muy buena fue es el centro del primer palo y otra vez el arquero Lungarzo Ivaniev viene Morazzi me gusta esta Gordillo por adentro dásela Gordillo centro pasado viene Taborda tiene el segundo Taborda go es Flandia 25 casi 26 contra letal curazo del canario señores le empujó Taborda está paradito ahí sonriéndose después de una muy buena jugada de Borazzi estamos 2 a 0 y qué compacto pero permítame decir que esto terminó 2 a 0 pero en realidad por la cantidad de jugadas pudo haber terminado más así que muy muy bien para el canario que con este resultado clasificó en los 16 de final de lo que habíamos hablado que es la Copa Argentina un orgullo evidentemente para toda una localidad para todos los hinchas y especialmente para los jugadores una felicitación muy grande desde aquí ahora hacemos una pausa regresamos en un ratito nada más con más información ya venimos ¡Gracias! 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 Censá a todas las personas que viven en tu hogar en censo.gov.ar y el día del censo solo tenés que mostrarle el comprobante a tu censista Censo 2022 reconocernos con la noche ¡Sí! ¡Vamos! 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 Argus Diagnóstico Médico Contamos con un área exclusiva de la mujer para mayor comodidad durante la realización de sus estudios Incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis Central Única de Turnos 4014-8900 San Isidro, Chacabuco 222, San Miguel Avenida Presidente Perón 1939 Olivos, Entre Ríos 1351 Argus, líder en diagnóstico por imágenes Nueva sede en Ingeniero Maswich Recomendamos que la gente se vacune Vacuna igual amor Pienso que entre más nos vacunemos más rápido se va a terminar todo esto Es esperanza Cuando se vacuna el hijo de uno Es una tranquilidad como padres para nosotros Para mí es muy ingratificante estar en esta pelea Responsabilidad Pienso que tenemos que ayudar a que todo esto de una vez se termine Es muy importante que se vacune la gente para vivir mucho mejor Hay que vacunarse para que salgamos de esto y que venzamos el hijo Soy parte digamos de las soluciones No te olvides Completá tu esquema de vacunación Registrándote con tu número de cliente en la sucursal virtual de Telerred Podrás administrar tu cuenta Adquirir nuevos servicios Y pagar tu factura con diferentes medios de pago Hoy la noticia es que Telerred cumple 30 años 30 años junto a vos Y por supuesto en 1992 nacía esta propuesta Una propuesta de la cual vos sos parte A través de nuestra pantalla A través de nuestros servicios Queremos seguir conectado a vos Visítanos en nuestras redes Acompáñanos en nuestra pantalla Porque entre ustedes y nosotros Cumplimos 30 años ¡Gracias! 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 Volvemos a la pausa Aquí estamos con más información Y ahora vamos a hablar acerca del cambio En las actitudes que tiene la gente al comprar Porque evidentemente la economía es lo más importante Y en esta situación la gente ya no compra por kilo Por ejemplo cuando va a una verdulería Bueno nosotros fuimos a una verdulería desde ya vista Hablamos con Oscar el excomerciante de hace muchísimos años Y además de esto que le estoy contando Nos dijo lo siguiente Escuchen Oscar, situación económica difícil ¿Cómo afecta todo esto al rubro de las verdulerías? Mirá, la verdulería pasa lo siguiente Con el tema de los precios es muy estacional Porque si vos Hay mercadería en el mercado de un determinado artículo Eso baja Y si hay poco Aumenta Como pasó con el morrón colorado ¿A cuánto llegó? El morrón colorado llegó a valer en un momento 4.500 pesos el cajón Que fíjate que trae 108 kilos Es decir que había que vender los 600, 700 pesos el kilo Y rezade que no tirés Porque algún picado siempre hay ¿Qué decía la gente? Ahora Y La gente A veces como que se la agarra con uno Pero si nosotros lo que queremos es vender ¿Entendés? Así que Viste Aparte lo que pasa hoy en día Que por más que un artículo esté en precio La gente no te lleva un kilo Te lleva de a dos unidades Entonces, viste Eso se hace difícil Cambió la manera de comprar Exactamente Cambió la manera de comprar Yo también ¿Qué? Porque la gente no le alcanza ¿Viste? Ustedes tienen que buscar precio Porque precio y calidad Es decir Nosotros vamos al mercado Y no perdemos 5 o 6 horas Es decir Buscamos calidad y precios Porque fluctúa mucho el precio Si vos vas al mercado Y ves de que Por ejemplo Un ejemplo Hay mucho tomate Vos no lo compras temprano Lo compras tarde Porque lo vas a pagar más barato Y si hay poco Tenés que comprarlo temprano Porque si no Después levanta ¿Me entendés? Esas son las Las cosas del mercado Los secretos del mercado No a los precios Por ejemplo La papa ¿Cuánto está? Y la papa ahora está A la mejor 2 kilos 100 pesos La papa no está cara ¿La cebolla? La cebolla está 2 kilos 130 ¿Cuántas las frutas? Digo ¿Manzana? ¿Banana? En manzana Tenés diferentes precios Tenés Una más medianita De 200 Y después tenés La premium Que vale 300 En la mandarina No está cara Porque ahora Empieza la temporada 2 kilos 150 2 kilos 190 La naranja también 2 kilos 150 Porque es la temporada Lo que pasa Es que también ahora En invierno A nosotros se nos complica ¿Por qué? Porque se terminó Todo el carozo Vos en el verano Tenés Durano Pelón Sandía Melón Tenés variedades Y esas mismas variedades ¿Qué hace? Que lo demás Se planche Bueno Muchísimas gracias Por este testimonio Gracias a ustedes Gracias por haber venido Y así nosotros salimos a la calle A reflejar Lo que Bueno Usted sabe que pasa Y nosotros Profundizamos En todo eso Hasta aquí llegamos Con toda La información Nos vamos Pero agradeciéndole Profundamente Por estar detrás De las redes Por estar en la pantalla Y por acompañarnos En estos 30 años Que está cumpliendo Telerred Muchísimas gracias Por todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!